Estuve, se lo tengo que decir a todo el mundo, lo voy a decir públicamente, estuve en los festejos del cumpleaños de la doña, de Indirita, incluso lo voy a decir aquí públicamente, festejamos en una cena, que lindo, una cena privada, yo recuerdo que estaba en el restaurante y ella se bajó del carro, además de su carrocería, porque tiene una buena, se baja el carro, tiene un clase de carro, y ahí bajamos y al final comimos ella, yo y el marido de ella. Entonces, yo, mira, no me iba a poner yo pesado con el tipo, porque era el día de su cumpleaños, y además yo andaba, yo andaba desarmado, y entonces, yo tratando, entonces tampoco, yo a ver si se levantaba para el baño, yo cada cinco minutos al baño, usaba el problema de asistirte, asistirte, si es como los gagos, que vas a soltar y uno suelta. Y entonces, yo le hacía señas, a ver si ella, pero bueno, el tipo no, pedimos la comida, una cosa más curiosa, un padre, ¿qué iba a comer yo? Lo típico de un cubano en un restaurante de luz, oye, viste de palomilla, ¿te acuerdas? Viste de palomilla. ¿Cómo no? Viste de palomilla. Tú sabes que me recuerdo la salida, mami, yo un par de obras que lo que tienen son presa, mira. Ay, tío. Él y yo sentados comiendo ahí normal, ¿verdad? Ahí. Cuando aquella no había intriga, que dos hombres sentados. No había problema. Eran hombres que estaban... Se pesa 60 kilos, después 80, 1,20. Y el tipo se veía y decía, ¡oh, palomilla! Gritado. Y la gente lo miraba, costaba 6 pesos. 6 caños de la palomilla. Y entonces, yo pedí eso, el marido de ella pidió hierba, yo, col, brócoli. El marido... Mira, el día que tú me veas a mí comer brócoli, le digo, pedimos a Rupert. Fíjate lo que estoy diciendo. No, que si... Espárrago. Espárrago. Ese hombre debe tener un probotrero aquí en el estómago. ¡Un probotrero! Y yo no sé si ella, por cosas de la vida, a la hora de pedir, pidió rabo encendido. Para probocar. No se va a comer la cosa. Pero bueno, de todos modos, empezamos a comer, mam, 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 mam. Y de verdad que la pasamos bien, yo después de todo, me vino bien que no se fuera. Porque el pago es, ¿me entiendes? Ah, paga. No, porque fíjate, yo andaba hace un kilo. Pero tú sabes que el cubano, tú los conoces. Sí. A la hora de pagar, el cubano que no va a pagar, nunca lleva la mano, pues sí. Las manos las mueven para arriba. No, no, como tú vas a pagar. No, no, no. Pero la mano baja. Pero me digo, no, no me hagas eso. No me hagas eso. Pero la mano nunca va. Así se marió hasta que me dijo, abuelo. Es el abuelo. Oye, para mí que el tipo, ya te digo, le dio el COVID, el COVID y se quedó sin olfato. Porque él no se huele nada. A no ser que hoy ya se haya recuperado. ¿Tú me entiendes? Pero bueno. Se haya recuperado el olfato y la puntería. Aprovechando el día de hoy. Amecharme para acá. Mira. Que yo tengo la cabeza grande y el tiro me va a dar la mierda. Yo sé que el Iván es mi hermano de los años, yo sé que él está ahí. Mira, lo voy a aprovechar porque mira, mira que traigo. ¡Oh! 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 Los tigres, mira. Los tres, agarra la puerta, agarra la puerta. Agarra la puerta. Los tigres, los tigres somos así. ¿Tú sabes que esa cajita, mira como ya se pone, eriza, eriza la gente. Mira ahí, está nerviosa. ¡Ay, oh! Ahora, ¿quién te digo una cosa? No, vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo que voy a caer. Mira, aquí somos tigres, tigres. Reinier es tigre también, Reinier. ¿Con este tamaño? Sí, lo que es tigre es zoológico. Él siempre está trancado en la casa. Yo soy tigre de jungla, ¿no me entiendes? No, pero mira. Carluccio también es tigre, lo que es de cinco. ¿Por qué? Ahora dice, párese aquí y para aquí. ¡Eh, eh, eh! Pero es tigre. Es tigre, ¿por qué? Es tigre. Pero de cinco. De cinco. Yo soy de jungla. Yo soy tigre de jungla. Ya. Pero somos tigres puros, raza pura. Ya. Los tigres nunca son sato. Esos son perros. Tú nunca oís, es un tigre sato. Eso existe. Mira. Ahora me aplace muchísimo. Usted no se ve. ¡Oh! Cuídate ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que no me caiga! ¡Ay, que no me caiga! No, no, que no me caiga. ¡Ay, que no me caiga! No, no, que se ahí, que se ahí, que se ahí. No, ¿verdad? ¡Ah! Mira. ¡Ay, Dios! Fíjate que no hay alante. No hay alante de uno. Ahora, fíjate. Mira, lo que tengo aquí... No, lo que tengo en realidad es un poema. Aguéntame. ¡Un poema! ¡Cuidado! No, lo que la estoy preparando para el momento cuando llegue. Mira qué lindo. Siempre cuento detalle. Ya viremos a un serpioso, ya sé. Mira. Este poema dice... Embargado de emoción... Qué lindo. Por tu feliz cumpleaños, estoy subiendo el peldaño que llega a tu corazón. Oye eso. Qué lindo. Voy para la segunda hora. Vaya. Pero es vana mi ilusión de amarte así sin sentido. ¿Por qué no tomas partido en este tema porfía y llega por fin el día que dejes a tu marido? ¿Lo viste? ¿Qué es esto? ¡No, no!